Dices Ana que hay que abrirse a las nuevas personas, por eso te hice la oportunidad de la cita. Tómense de las manos, véanse a los ojos y dime Ana si has encontrado en Adrián la pareja que tú quieres en tu vida. Adrián, tú no vas a dejar mentir y sabes que tú no me ves a mí como tu novia, ni yo te veo a ti como mi novio. ¿Por qué? Porque tus intereses son muy diferentes a los míos, no creo que te visualices conmigo y con la responsabilidad de una hija y ayer lo comentamos y creo que lo tenemos muy en común. Entonces yo creo que como novio, no. Bueno, sí, eres muy guapa y tenés muy buena plática, es entretenida y todo esto, pero sí, no tampoco fue una cita muy guau. Sí, yo sé que no fue guau, yo lo sé. Bueno, ok. Pues entonces tenemos bateado, señores. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Bateado! ¿Tocayo? Vámonos de bateado. Jessica, espérame, espérame. Jessica está muy seria, Karen Fernández está muy cómica. Yo quiero decirle algo, Ana, que acabas de escuchar ahorita que dijiste responsabilidad de una hija. La responsabilidad es tuya, no de él. Exacto. Así que no le tienes que decir eso, que él se lo tiene que hacer responsable. No metas a tu... Busca una pareja para ti. Ok. Pero no un padre. Ok, pero yo me refiero al decirle esto porque mis actividades no son las mismas que las tuyas. Yo no puedo salir de antro cada fin de semana. Pero ten cuidado con lo que manejas en tu vocabulario. Voy a tener cuidado porque yo sé lo que le estoy diciendo a Adrián y por qué se lo estoy diciendo. ¿Por la responsabilidad que tienes de una hija? Exacto, porque yo no puedo salir cada fin de semana como lo hace Adrián. Y Adrián me comentó que cada fin de semana él sale, que le gusta mucho divertirse. Yo puedo, pero en cierta manera. Y pues poniéndome de acuerdo para que cuiden a mi hija. A eso me refiero. No a que quiero que la mantenga, no a que quiero que le dé de comer. No. Karen Fern. Ay, Yanita. Otro más. Otro más, Karen. Te ha tocado chile moli pozole y nada, te gusta mamita, pero bueno, eso no sé. ¿A ti te gustó? Te lo dejo. Sí, a mí me gustó. A mí sí me gusta salir cada ocho días. No tengo una hija a la que tengo que dejar, entonces. ¿Quieres regresar a si roba portales o qué? ¿Podríamos una cita, una bonita cena? Ella defendiendo su título de roba portales. Adrián. ¿Cómo esto cayó? ¿Quieres la cita con Karen? ¿Sí o no? La verdad estaba interesado en una persona nada más. No, dile que sí. Dile que sí. Vamos a ver. ¿Qué dices, Tocayo? ¿Qué dices? Conócela. Sí, sí. ¿Qué dices, Tocayo? Dile que sí. Sí, sí, sí. Te vas a ver mal. Pues dice que sí. Vente. Entonces tenemos una cita, señores. Se regresa el título de la roba portales, Karen Fern. Es mío y nadie me lo va a quitar, eh. Aguas. Mi título. Cita, señores.